Hola, mi nombre es Alejandro Dabla y soy bailarín de la compañía de ballet de Tornillo. En esta tercera entrega de ballet de casa, te seguiremos enseñando algunos pasos de ballet. Además, podrás disfrutar de un extracto de nuestra obra con Quijote, a cargo de la compañía de ballet de Tornillo. ¡Disfrútenlo! De mi plies y gran plies El demi-plie, que significa media flexión, y el gran plie, que significa gran flexión, es un ejercicio básico para los bailarines. Nos brinda no solo flexibilidad y desarrollo de andeur, del francés hacia afuera, que es la rotación de caderas, sino también fuerza en las piernas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Debemos tomar en cuenta que el ejercicio completo de plies también nos da la oportunidad de darle coordinación a los brazos, pues los bordebras son usados en la generalidad de las combinaciones de la clase y en las coreografías del ballet. Badminton Dew Como ya hemos dicho en anteriores entregas, el término Tondieu significa tendido. El número de combinaciones de este paso es infinito como la creatividad de los maestros lo permite. En este caso, la combinación de Badminton Dew, de primera y quinta posición, nos permite trabajar la rotación de la articulación coxofemoral o de caderas, activando los aductores de piernas pasando por la aducción de primera a quinta posición. Badminton Dew El badminton jeté del francés arrojado, al que también le llaman de gallé, se puede traducir en arrojado. Es similar al badminton Dew, pero se levanta del piso a unos 25 grados. La multitud de combinaciones no tiene límite. Siempre servirá consolidar la fuerza de los dedos de los pies, desarrollar empeines y mejorar la fuerza y flexibilidad de los tobillos. Adayo El adayo proviene del término italiano adaje, que es utilizado en la música para llamar a las composiciones que son lentas y tranquilas. En el ballet es un ejercicio de extrema belleza, en el que el bailarín debe desarrollar plasticidad sin dejar de usar su cuerpo al extremo con la elevación constante de las piernas. Amén 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 Gracias por ver el video Son ejercicios complejos que nos dan fuerza y flexibilidad Y que son ampliamente usados en los pas de deus del repertorio de ballet El vals es una composición musical originaria de Alemania y Austria Posee un ritmo moderado, de movimientos suaves El compás del mismo es el 3x4 Los bailarines usamos el tiempo de vals usualmente con giros Sin embargo no es primordial el uso de las piruetas En este caso si hemos usado una combinación de giros La bailarina debe usar delicadamente sus pies y brazos Permitiendo que la cadencia de la música pueda verse claramente en el hondeo de sus brazos Alegro En la música el término alegro proviene del italiano rápido, animado, con energía En el ballet usamos el término alegro para llamar a todas las combinaciones de saltos Este ejercicio de batería, término que usamos para llamar a los saltos En los cuales chocamos desde los muslos las piernas Son una combinación de movimientos rápidos y cortos En los que podemos ver que la bailarina mueve con delicadeza y precisión sus pies Así son Es un salto de ambos pies deslizando el peso del cuerpo sobre el pie de apoyo En esta combinación de si son podemos apreciar la fuerza con la que el bailarín debe lanzar sus piernas Sin que el torso pierda delicadeza y aplomo Es usado para entrenar el cuerpo para que eleve las caderas en los grandes saltos Gran coda Las codas son las partes finales de las grandes coreografías Y por ende también es la parte final de la clase En ellas se ejercitan los pasos y ejercicios más complejos o virtuosos En este caso observamos los fouettes a tournán Del francés latigazos con la acción de dar vuelta Y los grand pivot a la seconda Que son giros repetitivos con las piernas a la seconda o segunda posición Muestra de Don Quijote Don Quijote es un ballet coreografiado por Marius Petipá en 1869 Estrenado en el Teatro Imperial Bolsoy en Moscú Es un ballet cómico que narra la historia de Kitri La hija del tabernero Lorenzo Quien se enamora de un simple y nada adinerado barbero llamado Basilio Lorenzo ha prometido un matrimonio a Kitri con el millonario Gamache Al que Kitri detesta Juntos se rebelan a su padre Y luchan por su amor Y con la ayuda de Hidalgo de Caballero Don Quijote Y su fiel Sancho Panza Consiguen que su amor culmine En un feliz matrimonio En un feliz matrimonio En un feliz matrimonio En un feliz matrimonio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!